Vamos a practicar una vez más la de Lobo Hombre en París con Ahorita les digo quien la canta, pero de momento yo la voy a huyar Su amigo camarada Master en Commander Key En Controles de Radio Comunicaciones de Sanulfo Sánchez Cada noche que amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido es que ando El Lobo escapa aullando Y es mordido por el Mago del Océano La luna llena sobre París Transformado en nombre de Nis Rueda por los bares del Boulevard Se ha alojado en un sucio hostal Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra a Nis Ajá Lobo Hombre en París Y su nombre es Benítez Y su nombre es Benítez El nombre de los lobo está en París Su nombre es Benítez Su nombre es Benítez Una luna llena sobre París Su nombre es Benítez El transformado en nombre de Nis Mientras está cenando Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en nombre de Nis Aú Aú Lobo Hombre en París Lobo Hombre en París Lobo Hombre en París Aú Su nombre es Benítez Bueno, recuerden que estoy practicando Ese fue Lobo Hombre en París Con el grupo La Unión de allá de España Gracias